Radio TV.mx presenta Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Código Alfa. Este es el show que hemos diseñado para ustedes, en donde nos ayudamos a hacernos hombrecitos, a enfrentar a la vida. ¿No Erick? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola mi Eduardo, muy buenas tardes amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde lluviosa, pero sabrosa. Exactamente, aquí transmitiendo desde el corazón de la condesa en el Distrito Federal, Ciudad de México, porque también podría parecer que es Buenos Aires, por ejemplo, el Distrito Federal de la Argentina, pero no es así. Vamos a iniciar rápidamente con nuestro primer tema Erick, que es un tema que a mí me parece interesantísimo, que es un tema que yo creo que a muchos hombres nos ha pasado, o les ha pasado, por una serie de circunstancias, y el tema es este, que parece así como de película, como de programa de Laura. Ok, está un poco largo. Acompáñame a ver esta triste historia. Ah, más o menos, se acompaña a ver esta triste historia que dice, es un amigo que nos dice esto, fui infiel, o le fui infiel a mi esposa, pero ya teníamos casi dos años de no tener relaciones sexuales, ahora ella dice que me va a destruir. ¿Cómo ves Erick? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa agresividad? Ok, pues bueno, ahí a mí, en primer lugar, me habla como de un dolor muy grande, ¿no? Aunque me escuché muy sentimentalista por parte de la mujer, de su esposa, ¿no? Ahora supongo expareja. Este, pero esto, bueno, este dolor y esta situación, yo creo que no es de meses, obviamente ahí dice ya dos años, y pues me parece que la infidelidad se da a causa de esto, de las relaciones sexuales. No, 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 no estuvieron fomentando o haciendo crecer más esa llama, ¿no? Y supongo que no solamente en lo sexual, sino también, pues vamos, en lo sentimental, en lo emocional, ¿no? Este compañerismo que, que se supone debe de haber en una, en una relación. Que es como parte de lo mismo, ¿no? O sea, me refiero, me refiero a esto. Parte de lo mismo y parte del problema, y muchas veces las personas o las parejas no lo entienden, es que dentro de una relación de pareja, donde hay noviazgo, o bueno, oye, en este caso, bueno, pues ya está un matrimonio y donde supongo vivían juntos, o viven juntos todavía, ¿no? Eh, digamos, se dejan a, se dejan por fuera las relaciones sexuales, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado aquí, de repente, a lo mejor por el trabajo, por el estrés de los hijos, o por una serie de circunstancias, o como por una onda de, pues ya está aquí, ¿no? O sea, ya, ya es mi pareja, ya es mi esposo, ya es mi esposa, sí, pues ya, ya, ya para qué, ¿no? O sea, y como que hay una especie de, pues, de comodidad. Sí. En donde ya se tiene ahí a la pareja, al parecer, ¿no? Eh, segura, y yo creo que eso lleva y vuelca, precisamente, a que se pierda, como dices tú, esta, esta intimidad, ¿no? Así es. Que es fundamental, fundamental, aunque muchas mujeres, yo he escuchado a muchas mujeres, que dicen que ya no les, no les interesa tanto el sexo. ¿Ya teniendo una pareja estable? O inclusive hasta, hasta antes de tener un novio, inclusive, ¿no? Ok, ok, ok. O sea, hay como, como esta idea de, no, pues a mí no me interesa tanto el sexo. Claro. Me interesa, o sea, a lo mejor les interesa la relación de pareja. La relación de pareja implica también eso. Claro. O sea, la relación de pareja, 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 ¿no? O sea, no, no amistad. Sí, sí, sí. Pareja implica también eso. Claro. ¿No? O sea, una, una amistad se, digo, perdón, una relación de pareja se compone de casi todo lo que lleva a una amistad. Así es. ¿No? O sea, en el sentido de que, bueno, te lleves bien con la, con la persona con la que estás, se diviertan, salgan a echarse unas chelas, salgan a, a bailar, salgan a comer, salgan al cine. O sea, todo eso que puedes hacer con cualquier persona. Exacto. ¿No? Más la, la relación sexual. Así es. Porque entonces, yo por ejemplo, con la gente que he platicado, les he dicho, a ver, ¿para qué quieres una pareja? Que eso es como una parte fundamental de, a ver, ¿para qué quieres una pareja? Hombre o mujer. Ajá. No, y muchos te dicen, no, pues es que para, para quererla, para estar con ella, para, para salir, para divertirnos. Entonces, perfecto. Ok. Todo eso, lo puedo hacer contigo. Lo puedo hacer conmigo, ¿no? O sea, todo, todo eso lo puedo hacer yo con mis hijos. Claro, claro. Con mi mamá, si quiero, con mi papá, o sea, todo eso lo puedo hacer. Exacto. Salir a comer, salir a, hasta bailar, ¿no? O sea, ir al cine, pero ya tener intimidad y una relación sexual, pues ya más bien es con mi pareja. Exactamente. Como tal, ¿no? Y entonces, cuando se pierde esta conexión, Bueno, yo no estoy hablando de que sea válido, ¿no? Creo que en esta situación, digamos, vámonos por un punto. No creo, no estoy hablando de que la infidelidad sea válida. Ya lo hemos platicado aquí, no somos moralistas. Claro. De ninguna manera. Pero, de alguna manera también, tanto los hombres como las mujeres, nos gusta sentirnos deseados sexualmente. Claro. Y satisfacer esto también, ¿no? Y satisfacerlo, al final de cuentas, ¿no? Y bueno, si una de las dos partes, que en este caso es ella, que también sucede con los hombres, ¿no? Sí. En muchos hombres. Perdió el apetito sexual, perdió el deseo por su pareja, pues yo creo que más bien aquí, y esto yo creo que es un buen consejo para, para, para los que quizás estén empezando esta situación. A lo mejor ya tienen algunos meses en donde su pareja no los desea, hombre o mujer. Claro. A lo mejor sí, hablarse y sentar de esta situación, ¿no? O sea, sentarse y decir, a ver, ¿no? O sea, yo estoy contigo también por esto, porque te deseo sexualmente. Si es que hay un deseo, ¿no? Claro. Si no, pues como esa parte de estar juntos, pero no revueltos, como que, pues más bien te lanza como una especie de tristeza, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? Fíjate, para mí hay algo muy importante. Me parece que en la relación de pareja, y en este caso a lo mejor ya no en matrimonio, yo creo que las dos partes que es amistad y deseo tienen que ir siempre conjugadas, tienen que ir siempre unidas, ¿no? En este caso, bueno, respecto de este tema, me parece que, pues ya, más bien habrá que hacerse como una introspección, habrá que realmente ver qué está sucediendo y en qué están fallando, porque es algo de los dos. Claro. No creo que solamente sea de una, solamente de una persona, ¿no? Claro. Este, hay muchos factores, o sea, a lo mejor puede ser desde el trabajo, un trabajo pesado, que hace que llegues cansado y digas, sabes que hoy no quiero, ¿no? No puedo, simplemente. Sí, pero durante casi dos años es mucho, ¿no? Pues sí, entonces ya aquí más bien hay factores de emociones, ¿no? Yo creo que ya no se llevan bien, yo creo que ya se desgastó eso, no lo salvaron a tiempo. Exactamente. Eso me queda claro. Entonces, pues ya en esta situación me parece que no hay mucho que rescatar, más que yo creo que una, si no una amistad, simplemente una relación cordial, si es que hay hijos de por medio y si no, pues bueno. Que aquí, por ejemplo, lo que plantean es que ahora lo quiere destruir, ¿no? Claro. Yo creo que está en esta parte como de la falta de, pues de entendimiento, ¿no? O sea, de quizás comprender, ¿no? Que esta persona entienda, ¿sabes qué? Estoy al lado de la mujer, en este caso, en este caso específico, de la mujer, que entienda que, pues, falló, no ella, falló la relación. Y una parte completamente fundamental que es la parte sexual. Claro. Aunque, bueno, aquí también yo creo que es, esta parte como de te voy a destruir, tiene que ver mucho con el duelo. Claro. Porque ahorita están en ese duelo, no sé si hubo ya negación, que es como la primera parte del duelo, y este, falta que pasen ahora esa etapa como de, de, pues, tener que aceptarlo, de aceptación, ¿no? Pero yo creo que en este proceso entre lo niegas y lo aceptas, pues el dolor te hace decir cosas, te hace hacer cosas. Claro. Que muchas veces, aunque uno quiera concientizarlo, es imposible por este, estas emociones, estos sentimientos que están permeando toda, completamente tu psicología. Sí, porque hay una especie de shock, ¿no? Así es. En el sentido de que a lo mejor tú prospectabas una vida de pareja juntos, hasta la vieja de todos, después, si hay hijos de por medio, que no lo sé, en este caso, también, este, pues, ya se destruye esta parte como de la familia nuclear. Así es. ¿No? Y una serie de factores en donde te dices, a ver, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ahora qué hago, bueno, pues viene como una especie de revancha, ¿no? Así es. Que estamos hablando de esta destrucción, pues es como revancha, ¿no? Así es. Ahora te voy a destruir, ¿no? Suena como a, como a telenovela mala de, de, del canal de las estrellas, ¿no? Pero, pues, bueno, yo creo que en este momento hay que dejar que pasar, que pase un tiempo para que se empiece a reestructurar todo esto, tanto en la mujer como en el hombre, y yo creo que más adelante pueden llegar a buenos términos. Aunque yo creo que, ahorita que hablabas de buenos términos, yo creo que la mejor opción, si es que hay un matrimonio y hay medio, hay, hay, hay bienes de por medio, hay hijos, y todo lo que pueda existir. Intereses, ¿no? Intereses, ¿no? En común. Yo, yo, yo considero que sí la mejor opción no es, digamos, platicarlo y vamos a ponernos de acuerdo en esto, sino más bien llegar a un acuerdo frente a una institución, en este caso, legal, ¿no? Hay jueces de lo familiar o todo ese tipo de cosas, en donde ellos decidan, ¿no? Si hay hijos por medio, pues una patria potestad, este, una pensión, ¿no? Una repartición de bienes, porque si entra esta locura, ¿no? De repente, en donde ella o él dicen, pues yo me voy a quedar con todo y tú te vas por allá. No. O sea, porque puede haber, ¿no? Este tipo de revanchas de uno y del otro lado. Nada sano. Nada sano, porque, digo, si hay hijos, bueno, pues los van a afectar de por medio. Entonces, creo que lo mejor sí es que se, se vaya, cualquiera de las dos partes, a una institución, ¿no?, legal, para, a una instancia legal, precisamente para, pues para que ahí se deslinden las responsabilidades, los, digamos, los deberes y, ¿cómo se llama?, las obligaciones, ¿no?, de cada uno. Bueno, pues este, vamos a la primer pregunta que nos hace la gente. ¿Cuál es la primer pregunta, Erick? Mira, la primer pregunta que nos llegó dice esto. ¿Estando en un lugar público donde existe la posibilidad de ligar, ¿cuáles son los mensajes o señales que ellas mandan para saber si le gusta o llama la atención? Y, pues, a partir de esto, saber si tienes chance de lograr algo. Yo creo que una de las cosas primordiales es, de ellas hacia nosotros, es esta actitud o mueca como de sonrisa, que ya es como una especie de aceptación, ¿no? O sea, así como de que te voltean a ver y dices, no estás tan mal, ¿no? O sea, es como una especie de entrada, ¿no? Como tal. Algunas personas, y yo he visto que, no todas las mujeres funcionan así, pero luego se agarran el cabello, ¿no? Que es como una actitud de, voltame a ver, ¿no? O sea, mira, veme, obsérvame, ¿no? Como de jalar tu atención, ¿no? Sí, sí, sí. Como tal. Creo que son una de las dos principales, pues, digamos... Como señales. Señales, ¿no? Este, códigos, ¿no? Que, que, que mandan, ¿no? Ahora, pues, de ahí viene la capacidad que tú tengas de reconocerlos también. Exactamente, eso es algo muy importante. Porque, bueno, a mí me ha tocado ver que también se te quedan viendo. Tal vez esto viene dentro del que se agarran el cabello, que te sonríen. Pero yo creo que si volteas a ver que te guste cinco veces a una chica y en ese momento están cruzando miradas ya después de cinco veces, creo que ahí también tienes una, una señal muy potente de que, bueno, le, 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 le está robando la, la atención y por consiguiente a ti también, ¿no? Sí, y que también hay, ahorita que entraste a esa parte, también hay como tiempos y espacios, ¿no? Exacto. O sea, porque a lo mejor tú llegas a un lugar, ¿no? Un lugar público, un bar, un restaurante, X, y la persona te está volteando a ver. Ajá. Pero también hay que checar que no venga con pareja. Exactamente. Porque qué tal si terminas, este, golpeado o algo así, ¿no? Este, pero, pero si ella te voltea a ver y, bueno, parece que las circunstancias están en las que tú te acerques, bueno, pues no dejes pasar una hora o dos horas o algo así. O ya se embriagó, ya se fue, ¿no? Exactamente, o te embriagó, o vas a decir, ¿sabes qué? Hasta que yo me embriague, hasta que ya me sienta seguro con el alcohol. Tengo el valor, claro. Entonces, no me voy a acercar, ¿no? No, yo creo que precisamente una parte de, pues, de ser seguro frente a lo que enfrentamos, ¿no? Pues es tener esta, digamos, responsabilidad sobre nosotros mismos de entender, paso uno, y después, pues, obviamente, tener el valor de acercarte. De abordar, claro. Y de abordar y, hola, ¿cómo estás? Y igual decir, fíjate que me di cuenta que nos estábamos viendo. Bien, claro. ¿No? Me di cuenta que... Oye, es buena esa, ese, ese llegar a abordar y decir, nos estábamos viendo, ¿qué onda, no? Exactamente, yo creo que es una buena opción. Me di cuenta que nos estábamos viendo y... Y, pues, bueno, te invito a una cerveza o... Sí, o cómo te llamas, ¿no? No, primero, yo creo que hay que saber primero el nombre, ¿no? Porque a lo mejor pasa un rato y después dices, ¿y cómo se llamaba? Y, por cierto, ¿cómo te llamas? Después de dos horas de estar ahí platicando con ella, yo creo que sí es bueno saber el nombre para saber a quién te estás refiriendo, ¿no? Si no le tomas foto, la subes a Face y ya empiezas a compartir, ¿no? Sí, pero díganme cómo se llama, ¿no? Por favor. Bueno, pues, estás en Código Alfa, vamos a un corte. Nuestro operador es Abraham y, bueno, pues, regresamos en unos minutos. No se vayan. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto Radio TV Tinto MX ¡Suscríbete al canal! ¡Deja que la imagen alcance tus oídos! Radiotv.mx ¡Deja que la imagen alcance tus oídos! Radiotv.mx La Radiotv Radiotv.mx ¡Deja que la imagen alcance tus oídos! Radiotv.mx Regresamos a Código Alfa amigos, que bueno que siguen con nosotros Y nos acaba de llegar en este corte una pregunta muy interesante Y que pensábamos tomar después Pero yo creo que va muy ligado con lo que acabamos de hablar en el bloque anterior Y dice esto Dice, duré 18 años de casado Es un hombre Duré 18 años de casado, soy divorciado ¿Cómo regreso a la soltería? ¡Ándale! 18 años de casado O sea, por lo menos el cuate anda por rondando los 40 años Sí, sí, sí Por lo menos, ¿no? Anda por ahí, al menos Entonces Creo que así, otra vez así como Vamos a escuchar esta triste historia Creo que sí, este, es Es complicado Muchas veces las mujeres te dicen O piensan que es más fácil para nosotros Yo creo que no Y yo creo que sí Dependiendo cómo lo tomes Claro ¿No? También Exacto Porque, por ejemplo Si regresar a la soltería Te vuelve como Sin serlo quizás Como una especie de beta O un hombre nuevo Hacia Hacia el mundo, ¿no? O sea, estás como renaciendo Sí, claro Como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor dejaste Bueno, obviamente De tener ese contacto normal Que tienes, por ejemplo A lo mejor en el trabajo Con tus compañeras de trabajo O en la escuela Con tus amigas Y una serie de cuestiones A lo mejor te abocaste a la familia Y entonces ya el rollo de la A lo mejor tus salidas Eran a jugar dominó O a echarte la chela con los amigos Pero en realidad ya no estabas tan A lo mejor hasta te dejaste físicamente ¿No? También A lo mejor no lo sé Si este amigo esté Panzón Y todo dejado Dado al traste Porque a lo mejor Vinculado con lo que platicamos hace rato O sea, ya Le dijo Pues ya tengo una esposa Y Ya me quedé ahí, ¿no? Claro Y resulta que no Y resulta que Ahora Dices Híjole ¿Cómo regreso a Ser soltero? ¿Cómo regreso a A lo mejor nuevamente Involucrarme Con una persona? ¿No? A salir con mis cuates Como una especie Ahorita se me viene a la mente Soy chavo ruco, ¿no? De hecho Soy un chavo ruco De hecho, de hecho ¿No? ¿Qué hago tú? ¿Qué le dirías a este amigo? Mira Te voy a contar un caso rápidamente De un Pues es un vecino De ahí de la De la colonia Este No sé cuánto tiempo llevaba casado Pero obviamente Ya está ahorita Como entre los 60 años Ok Sin embargo Tenía sus problemas O tiene La verdad No estoy muy seguro Pero bueno De que estoy seguro Que ya se quería divorciar Eso ya era Este Evidente Este Tiene dos hijas Ya más o menos Como 18 19 Y sin embargo Este señor Bueno Ha tratado como de llevar Nuevamente su vida Pues Al relajo Como estuviera Precisamente soltero Y chavo ruco ¿No? O sea Es un señor que de repente O unos cuates míos Muy 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 amigos Este Los ha invitado Que a Vámonos al paseo dominical ¿No? Este Pues vámonos al centro Por unas cervezas Vámonos a mi departamento De soltero Así le pone ¿No? Sin embargo Dentro de todo este relajo También conociendo gente Este De repente Si le llega nuevamente Como el recuerdo Es que mi esposa ¿No? O sea Me duele haber Pues terminado ya Mi familia O sea Ya se quebrantó Entonces Está como en ese vaivén De Pues estoy haciendo esto Pero realmente No me convence En ese vaivén de emociones ¿No? Ajá Sí Y no se ve convencido El señor Totalmente De ahora Como su nueva vida ¿No? Yo creo que Mucho De esta soltería O esta nueva soltería O ingresar Al grupo de solteros O como sea También tiene mucho que ver Con lo que Pretende hacer Si por ejemplo Si tú quieres Siendo soltero ¿No? A una edad Mediana Y quieres pues Nuevamente conseguirte Una pareja Que estás en todo tu derecho Claro Todos estamos en ese derecho Claro Bueno pues yo creo que A lo mejor primero sería Como sentirnos bien ¿No? Con nosotros mismos Y yo daría así como Una serie de tips ¿No? A lo mejor es primero Pues meterte en un gimnasio ¿No? O ponerte a hacer ejercicio Salir a correr ¿No? ¿Para qué? Para que de alguna manera Pues sacar ahí Toxinas ¿No? Sí Bajarle a la cuestión Digamos este Que no estás pensando ¿No? Exacto Es como una terapia ocupacional Mi fracaso Exactamente Como una terapia ocupacional O sea no 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 Ya fracasé No 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 Todo el mundo fracaso La tasa de divorcios Es altísima No nada más en México En todo el mundo Y a diferentes edades Y yo creo que más En una edad mediana ¿No? O sea cerca de los 40 Por ahí O alrededor Rondándolos Entonces bueno pues Te metes a un gimnasio Te pones a trabajar Tu cuerpo ¿Por qué? Bueno para verte bien Y para sentirte bien La suma de las dos cosas Así es Porque a lo mejor Dices bueno pues ya no me importa Me voy a poner a chupar Como loco Me voy a hacer crecer Una panzota de ese tamaño Y después cuando quiera Yo conocer a una chava O una señora O lo que sea Pues a lo mejor Ella va a decir No pues yo prefiero estar con este Porque es verdad Que ellas también Se fijan en el físico Claro También Es verdad ¿No? Y quizás no tanto en la edad ¿No? Que también hay que ser honestos O sea un hombre Bien cuidado Comúnmente Se ve más joven Que una mujer bien cuidada A la misma edad Si de hecho O sea Digo ahí si ya no tengo la culpa yo Y pero No me van a decir No este Eduardo tiene la culpa Y dijo esto Y por eso pasa No O sea es verdad que La mayoría de las mujeres De mi edad por ejemplo Si se ven más grandes Que yo Si Que trato ahí más o menos De cuidarme ¿No? Y y que sucede Bueno pues a lo mejor Pueden venir críticas ¿No? En el sentido de que Oye si es que empieza a salir Con con mujeres Y si esas mujeres a lo mejor Son un poco más jóvenes ¿No? Que que él Bueno pues a lo mejor Este puede venir las críticas De afuera Que también es parte De lo que se puede enfrentar Y de lo que se enfrenta Un hombre divorciado De media edad No sé Ah ya está saliendo con chavitas A lo mejor ni siquiera son chavitas ¿No? O sea a lo mejor son mujeres De cinco o seis años menores Que a ti ¿No? Y bueno pues que importa Claro O sea no pasa nada Claro ¿No? Pero porque al final de cuentas Lo importante también Es que empieces como En ese otro tip Como agarrar una especie De buen sentido del humor Frente a la vida Porque creo que nadie Nadie quiere Sentarse con alguien A platicar de Todo lo mal que le ha ido En su condenada vida Sí claro O sea si Digo ni como cuate A lo mejor lo vans un día O dos ¿No? Dos o tres borracheras ¿No? Claro Y después ya así como de a ver Ya me pongo en mi papel ¿No? Y a ver vamos a hacernos Hombrecitos Y entonces bueno Pues vamos a A hacer ejercicio Vamos a A redefinirnos Como tal ¿No? En el sentido de bueno Pues voy a Me voy a comportar Bien ¿No? O sea bien No siendo un idiota Sino De alguna manera Siendo una persona alegre Sí ¿No? Una persona que La gente quiere estar contigo ¿No? En donde tú de repente digas ¿Sabes qué? Este Pues voy a ser una persona alegre No No un payaso ¿No? También Porque un alfa no es un payaso O sea hay que tener Hay que como saber Hay que saber diferenciar ¿No? O sea un payaso ese El que se hace el simpático Todo el tiempo Eso no es un alfa ¿No? No, no, no Un alfa precisamente Pues tiene un buen sentido del humor La gente se divierte con ellos ¿Sí? Se siente bien Se siente bien Da opción a que los demás también Claro Hagan sus bromas Y una serie de factores Digamos que equilibra también Inclusive el ambiente Claro En donde está Y bueno Pues buscar Esa actitud Para bueno Pues después salir Como la pregunta anterior ¿No? O sea ¿Cómo le digo a alguien En un bar O en algún lugar? ¿No? O a lo mejor Que le presenten a alguna amiga Que eso se da muy común De repente Que Tengo una Tu amigo te presenta A la amiga solterona ¿No? Habrá que ver Por qué está solterona ¿No? Pero bueno Pues regresar a la soltería Yo creo que si tiene Y sobre todo en una edad mediana Es estar este Cuidarte bien Cuidar tu físico ¿No? Cuidar tu salud ¿No? Porque pues imagínate Que empiezas a tomar O te tiras al alcohol A los 38 años Sí, exacto Y dices Voy a estar tomando Todos los fines de semana Y a los 45 Ya no puedes Ni levantarte de tu cama No, y deja de eso También yo creo que es repelente Para muchas personas A lo mejor de tu edad Que digan Oye, ¿qué onda con este brother? ¿No? Que a sus 38 años Ya se tiró al alcohol O sea O 40 a 45 ¿Qué onda con esto? ¿No? ¿Para qué le hablamos? Ya sabemos por qué se divorció ¿No? Exactamente Y yo creo que bueno En resumidas cuentas Aquí lo que me figura Es que bueno Hay que encontrarle un sentido ¿No? Si te divorcias Hay que resignificar todo esto Y darle un sentido Nuevamente a tu vida ¿No? Sí, porque no pasa nada O sea Y las críticas van a venir Claro Van a venir de cualquier lado Hasta de tus papás Y si tienes hermanos Y que comúnmente Son las críticas más duras Sí No pasa nada Mientras tú De alguna manera Quieras integrarte A Soltería Y sobre todo Pasártela bien ¿No? Al final de cuentas No pasa nada Hazlo ¿No? Hazlo Hazlo Muy simple ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué nos dice esto? Mi novio es muy sexual Cada que hay chance De tener relaciones Él quiere que las tengamos Y aunque ya me he adaptado A esta situación Su forma de hacerla Es muy dominante Muy liberal Y yo no soy así Yo me considero Más romántica Y tranquila ¿Cómo puedo equilibrar esto? O sea ¿Eso es de mi novia? ¿Quién? ¿Quién es? Ya me la mandaste Por guapo Eso era para nosotros Nada más No, mira Este Yo creo que Mi novio es muy sexual Yo creo que Mujer ¿No? O sea, mujer Cuídalo Es un tigre Cuídalo O sea, uno Cuídalo O sea, no todos los hombres Somos o son muy sexuales Punto número uno Cada que hay chance De tener relaciones Él quiere que las tengamos Aunque ya me he adaptado A esta situación Bueno, pues se está adaptando Exacto Está padre Está padre Y su forma de hacerlo Es muy dominante Bueno, a lo mejor Bueno, esa parte Sí, no, no, no No me gusta mucho De la dominación ¿No? No es una parte Que a mí me guste Inclusive creo que Habríamos que Habría que definir El concepto de dominación Después, ¿no? Pero ¿Por qué estás cediendo tú? Como mujer ¿No? O sea, tú como mujer ¿Por qué estás cediendo A esa A ese dominio? Sí ¿No? Como tal Primero Que sería una pregunta Que tendrías que hacer tú ¿No? Porque si es un dominio Que te molesta En donde tú te sientes agredida Pues no está bien Exacto Pero a lo mejor Si es un dominio En donde dices Me gusta que me dominen Me gusta sentirme Parte Poseída ¿No? O sea, por esta persona Habría que definir ¿No? Esa línea Esa línea muy delgada ¿No? Y luego ¿Cuál es la otra? Ah, hay muy liberal Eso de liberal Que me imagino Que sexualmente Ah Sí, yo también Sí, yo también Leyendo la pregunta Me imagino ¿Qué es esto? Muy liberal Tal vez hay que hacer Nuevas posiciones ¿No? Este Pues experimentar Sobre todo No sé si a lo mejor Hasta en lugares Pues sí, no pasa nada O sea, que estamos En el estacionamiento Y pues aquí ¿Por qué no? Sí, exactamente O en el baño O en el baño Un restaurante Esa parte Yo creo que es parte De la aventura ¿No? Esa parte de ser liberal Yo creo que es parte De la aventura También no está mal ¿No? O sea, también Hasta la pregunta Por ejemplo Como amiga ¿Qué prefieres? Este cuate Que es liberal Que es como atrevido Que tiene esa parte Dominante O un cuate a lo mejor Más Conservador En donde le digas Oye, fíjate Que me gustaría Hacer el amor Y él te dijera No, ¿qué te parece? Si mejor lo dejamos Para otro día Claro Creo que hay que encontrarle Esos valores ¿No? También, ¿no? Porque de repente Hay mujeres que creo Que se sienten agredidas Porque uno Porque de repente Se encuentran con hombres Muy sexuales Cuando yo todavía No conozco a ningún hombre Que se siente agredido Cuando tiene una pareja Muy sexual No, al contrario Lo agradece Exactamente Gracias, Dios Me amas Gracias por este regalo Sí, claro Y yo creo que También Pero Este rol Como de género En donde Ese recato Y este tipo de situaciones Han llevado a las mujeres Como a tener esta Esta idea de No, no debe ser tan sexual El asunto ¿No? Como tal Pues sí desequilibra ¿No? O sea Yo creo que es parte De la idiosincrasia ¿No? Que traemos Tanto hombres Como mujeres Sobre todo En nuestro país Pero Pues como bien lo dices ¿No? O sea Si no te molesta El hecho de que es dominante Y dominante No sabemos en qué grado Porque es como muy ambivo Este Y liberal Pues bueno Si logras disfrutarlo Pues yo creo que Tienes que darte Esa chance O sea Solamente yo creo que Hay que preguntarse ¿Qué es lo que me molesta Dentro de todos estos actos? Tiene que haber ahí algo Algún punto que diga Bueno esta parte No me gusta Verificar Que también aparte disfrútalo Yo creo que vive Vive esa buena aventura ¿No? Que estás teniendo Porque al final de cuentas También la vida es una aventura Ella termina diciendo Que ella se considera Más romántica Y tranquila Yo creo que parte del Ahí de repente Hay una parte Que yo no entiendo mucho Sobre entre el romance Y cómo debe ser el romance Porque yo Si diría que esto Puede ser romance ¿No? O sea También es el punto de vista Que tengas O sea Romance no es Que te lleven flores Y Romance no es lo de Disney Exactamente Romance Porque Ahí entra Ahí entra un factor A lo mejor romance Para ella es A lo mejor sentarse A ver una película Y comer palomitas Abrazadas Puede ser Y es muy válido O la cena romántica Y a mí me gusta eso Y lo hago Y lo hago O la cena romántica ¿No? O todo esto así como Con tu velita Con la vela y las copas Está padre Está bonito Está padre Que bonito Que pase Que lo disfrutes Pero Y que suceda ¿No? A lo mejor también por ahí Si no hay esto En esta parte En esta relación Pues si sería plantearlo ¿No? Así sabes que Raulito ¿No? Raul semental Este Si eres un tipo Muy sexual ¿No? Me gusta Tener relaciones contigo Me he adaptado A estar contigo Pero también Dame Ese Ese chance Claro Proveme De esta parte Del romance Que yo quiero Y entonces se da Se da O sea Y entonces Si se lo planteas Sabes que si Quiero Que nos abracemos Que nos besemos Que nos pasemos Una tarde lluviosa Como la de hoy Muy rica Abrazados Viendo una película Romántica Y comiendo palomitas Y seguramente Seguramente Lo va a obtener ¿No? Y bueno Que estoy hablando Ella dice Aparte de la tranquilidad Eso es la tranquilidad ¿No? Claro Exacto Yo creo que pueden Acomodar esos tiempos Y primero Vivirlo de ella ¿No? O sea Darle ese chance De vivir La parte romántica Para pasar Al lado sexual Y viceversa Porque también Un alfa Sabe dar Esas dos partes Que ya lo hemos dicho aquí ¿No? Lo salvaje Y lo tierno Y lo tierno Estás en código alfa Pues seguimos aquí Regresamos Planteando cosas Muy interesantes Regresamos Vámonos Abraham Voy a apagarlo Déjate la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Ciento noventa RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen RadioTV.mx Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx Regresamos a código alfa Que bueno que siguen con nosotros Nos estamos divirtiendo Mucho hay cosas aquí Un tema Temas bastante interesantes Y que yo creo que Nos atañen a todos Hombres, mujeres De cualquier edad ¿No? Salvo quizás los niños Pero de Bueno De 15 para arriba Yo creo que Hasta de menos Bueno Bueno si actualmente Si Este Fíjate que aquí hay Una pregunta Tema interesante También Casi todo lo que Tenemos aquí Es muy interesante Dice ¿A qué edad Es bueno Salirse de la casa De los padres Para ser independiente? A ver Eric Tú que estás más cerca De eso Pues Yo me salí hace muchos años Ok Fíjate que para mí No hay como una edad Concreta ¿No? O sea Vamos si nos remontamos Como a otros países He leído que en Canadá Creo que a los 20 años Ya los chavos son Pues tienen como ese crédito Hipotecario Se pueden ir a sus depas En Canadá A los 20 Supongo que en Estados Unidos Es lo mismo Y en Europa igual Pero aquí en México Yo creo que por las condiciones Económicas A veces se nos dificulta más Entonces A mi forma de ver Yo creo que independiente Totalmente pues ¿Qué te gusta? A los 30 años Es cuando tienes Una solvencia económica Pues yo creo que más fuerte Y ya puedes solventar Todos tus gastos O sea Completamente Hasta tu renta O si estás ya pagando Una casa O un depas Bueno Creo que ya por la experiencia Que tienes en el trabajo Y por todas las oportunidades Que te dan Y este Y el dinero que percibes A mi forma de ver Como a los 30 Yo creo que aquí en México Es la edad por medio Sí claro En una situación Ajá En una situación Mexicana Muy particular Porque bueno Igual puedes encontrarte A cuatro roomies Y que dicen Vámonos los cuatro Y si ganamos Ocho mil pesos Pues bueno Cada quien va a poner dos Y listo Y pagan un departamento Y pagan un departamento Dependiendo también la zona Porque hay zonas En donde sería imposible Sí claro Pero sí Mira yo creo que Una buena edad Es Yo lo vería así Una buena edad Sí sería Yo le pondría Veintitrés Veinticuatro Veinticinco años Siempre y cuando Obviamente Estés trabajando Claro O sea Siempre y cuando Tú tengas la solvencia Económica Para hacerlo Que también parte Como de trabajar Porque también Aquí entra una pregunta ¿Por qué te quieres Hacer independiente? Y para qué ¿Qué te quieres hacer independiente? Que son dos preguntas ¿Para qué? ¿No? Lo veo totalmente sano En donde digas A ver ¿Para qué? Bueno pues para Para salirte de tu casa Porque En tu casa Te hacen todo ¿No? Seguramente O a la mayoría O a la mayoría De las personas Les hacen todo Por lo menos La comida Esta la comida A lo mejor hasta la ropa ¿No? Limpian ¿No? Por lo menos Y a lo mejor hasta Limpian Si no tu pieza O el cuarto Donde Donde duermas Pues por lo menos Todo lo demás ¿No? Mira ya De cajón Te pagan los servicios Exactamente Agua Luz Teléfono Ahora Entra esta otra parte ¿No? También Que eso si sería Como de Tu vida personal ¿No? O sea Tu vida personal Fuera de la casa De tus papás Que si varía Mucho A la vida personal Que tienes Dentro de la casa De tus papás ¿No? ¿Por qué? Porque digamos Al final de cuentas Siendo independiente Tú puedes tomar decisiones O debes de tomar decisiones Debes de tomar decisiones Que atañen A ti Y al lugar Donde vives Limpieza Pago de luz Gas, agua Teléfono Si es que tienes Todo ese tipo de cosas Tener tu cama tendida Y tener tus cosas limpias ¿No? Así es Exacto Y ahí ya estamos entrando A ese terreno Porque muchas veces Yo he conocido a muchos chavos Que se van a vivir Y de repente Llegas a su casa Y dices Dios mío ¿Aquí qué pasó? O sea Un caos Exactamente Un caos Apocalipsis ¿No? La Octava guerra mundial ¿No? Ya murieron todos Volvieron a nacer Y después Dios mío O sea Y que eso es parte también Del entrenamiento ¿No? O sea Un hombre Se debe constituir Hasta en eso Hasta en saber Lavarte tu propia ropa Así es Hasta en plancharte En plancharte Cocinarte Cocinarte Exactamente Y todo Esa parte de la independencia Es también Tiene que ver Con que Si tienes una pareja Pues Ah claro Ella se sienta libre ¿No? Claro O sea de llegar Al lugar donde vives Y diga Ah bueno pues aquí no están Sus papás Y si quiero Y si hacemos el amor Puedo gritar Puedo gritar ¿No? Claro Yo creo que es un motivo También muy importante Por el cual muchos Le hacen O sea O hacen O deshacen Para poder Independizarse ¿No? Pero yo creo que si Debe de ser una decisión Pues como muy Este bien pensada Si Porque bueno O sea no puede estar Igual jugando ¿No? Me ha pasado Conozco gente Que a lo mejor Hasta se va un año A provincia ¿No? Y vive ya con su pareja Y tronaron Y regresa a casa ¿No? Entonces A mi forma de ver Yo creo que cuando Quieres realmente Independizarte O sea es una decisión Que lo tomes Porque sabes que ya Vas a asumir Todos los gastos Personales Y vas a A cuidar de ti O sea Todo 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 para ti Tu despensa ¿No? Tus servicios Tu ropa Este mantener Pues salubre Tu casa Que esa parte De cuando hablas De independencia Tiene que ver Con la independencia Económica Inclusive Claro O sea porque a lo mejor Tú puedes ser hijo de papi Y ser así como mi rey Y decirle Papá pagame un depa aquí en Polanco Y por dios Independiente no eres Claro O sea eso si no es independencia ¿No? O sea que tu papá te pague todo Claro Ahí te va tu carro ¿No? Y tu despensín Y te sigo pagando la universidad Y vives en un departamento solo Y haces tu relajo No, no, no Eso no es independencia No estás siendo alfa ¿No? Como tal Independiente un alfa Se mantiene solo Al final de cuentas Y bueno pues tiene hasta Inclusive para Para invitar a Sus hermanos ¿No? O hasta los papás O sea tienes tu lana Y sabes que papá ya vivo solo Y pues te invito a comer Exacto Aquí o a un restaurante O donde ahí tienes a tu chava Y eso obviamente también Le da mucha seguridad A las parejas que están contigo Te ven como una persona solvente Y te ven guau Y sobre todo a ti ¿No? O sea es como cargarte Digo no sé si esté mal decirlo Pero como una medallita De ahora soy independiente Y bueno eso llama mucho la atención Y creo que a ti también te hace crecer Pues a lo mejor hasta profesionalmente ¿No? Personalmente O sea más seguro ¿No? Una autoestima pues Equilibrada ¿No? Exactamente también Entonces creo que si hay muchos puntos a favor Es una construcción Es una construcción ¿No? Exacto Como persona Como persona Y si es muy recomendable Entonces pues la edad 23, 22 Después de que termines tu carrera En México Como dices ¿No? Porque en Estados Unidos Como hemos visto en las películas Muchos salen Se van desde que entran a la universidad 18, 19 años Y bueno pues Terminan de estudiar Entran a trabajar Y ya no Estamos hablando de México Y quizás casi toda Latinoamérica Así es Bueno ¿Cuál es la siguiente pregunta Eric? La siguiente pregunta dice Tiene poco Que estoy saliendo con una chava de mi trabajo Que es madre soltera Pero a veces tengo la sensación De no estar a gusto Totalmente con ella ¿Qué puede ser la causa? ¿O cuál puede ser la causa? ¿Para qué quieres una madre soltera? ¿No? Digo no No tengo nada Voy a iniciar por esto O sea Es madre soltera ¿Está bien? Hay muchas madres solteras Claro Pero ¿Para qué la quieres? Yo muchas veces la he escuchado Y creo que si es un pregón Algo que se escucha Mucho habitualmente En que pues una madre soltera Es como sexo seguro ¿No? Ok Dicen ¿No? Yo no estoy de acuerdo con eso Puedes tener sexo Una madre soltera O con una mujer que no tenga hijos Claro Pasa nada ¿No? Pero a lo mejor esa construcción De tu psique cambia ¿No? Por esa simple razón ¿Por qué no te sientes a gusto? Pues ¿Por qué no te sientes a gusto? Tú la elegiste Tú buscaste Estás experimentando A lo mejor A lo mejor nunca habías andado Con una madre soltera Y pues Pues ahora a lo mejor Te tienes que chutar Por ejemplo ¿Qué diferencia entre Andar con una chava Que no tiene hijos A una que sí tiene hijos? La responsabilidad La responsabilidad Que tiene ella Frente a sus hijos Estamos hablando De horarios Exacto Yo creo que es lo principal Que a mi forma de ver Creo que está Como inmerso Dentro de esta pregunta Ajá Ese por Horarios Porque con una persona Que es soltera Digo puedes Pasar por ella Si quieres a las once de la noche Y no tiene bronca ¿No? A lo mejor con sus papás Pero dice Me vale madre Yo me salgo Sí pero sus papás No le van a decir Pero no regreses muy noche Porque Juanito Te está esperando ¿No? Para que eres la mamila O tú misma ¿No? O sea yo creo que las chicas O madres solteras Van diciendo No o sea Mi hijo me espera a las doce ¿No? Dormimos en la misma cama Entonces no quiero llegar tan tarde Exacto Y yo creo que Y oliendo alcohol Exacto Y es una limitante Que bueno hace que ellas Siendo responsables ¿No? Por una parte Que habla bien de ellas La responsabilidad Claro también Este Pues bueno Tú como hombre A lo mejor quieres a alguien Que digas No mames de la peda Nos vamos a Cuernavaca ¿No? Y Sí y te avientas Desde que sales del trabajo Hasta el domingo ¿No? En la tarde que regresan Y bueno pues con una madre soltera ¿No? No es posible O inclusive estarías tú como hombre Que también como sumándote a su irresponsabilidad También Sí ¿No? Que también Como hombre tú también debes de tener Como esa idea en la cabeza De que bueno también Tiene un hijo Ajá Y tiene que ser responsable sobre ese hijo Y entonces entras tú en esa Corresponsabilidad De hecho ¿No? De también saber tomar las decisiones correctas Sí es Para que ella también pueda ser responsable ¿No? Porque muchas veces se da O sea Muchas veces Hay muchas mujeres Por ejemplo con la autoestima muy baja Igual que muchos hombres obviamente Que de repente dicen Bueno pues por tener esta pareja Bueno pues me atengo a lo que A sus horarios A sus tiempos Siendo madres solteras A sus cosas Y de repente empiezan a descuidar al hijo Y se lo dejan comúnmente a los abuelos A la abuela Que es quien termina creándolos Y tú como hombre Estás siendo también Corresponsable de esa Irresponsabilidad Exacto Y bueno pues también A lo mejor no has consolidado tu relación Que ya lo hemos hablado No vas hacia ningún rumbo Y la estás desequilibrando Ajá En esos tiempos y espacios En donde ya tiene que estar con su hijo Y bueno pues a lo mejor Esa es parte de lo que no te sientes a gusto Exacto Creo que es un punto muy importante Entonces yo creo que aquí si hay que pensar muy bien O sea Encontrarle ese sentido O ese para qué estoy con esta persona O sea digo te puede gustar mucho Pero si no quieres adaptarte A su estilo de vida Porque de alguna manera tienes que adentrarte Y adaptarte Mejor no Pues si no 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 este Reestructures todo eso Para bien o para mal Sabes que ya cada quien por su lado Y punto Y piensa mucho que hay una persona O dos o tres o no sé cuántos De por medio De por medio Al final de cuentas Que si tú no vas a hacer tu imagen paterna Pero si por lo menos Piensa en esa corresponsabilidad Como tal En donde pues a lo mejor Cambia tus tiempos y espacios Para comer Para salir Para echarte unos tragos Y para tener relaciones Claro A lo mejor estabas acostumbrado A tener relaciones a las 3 de la mañana Y pues no van a tener que ser a las 10 de la noche Exacto Punto Y no diario Exactamente ¿Cuál es la siguiente pregunta Dick? La siguiente pregunta dice La novia de un gran amigo mío Me ha invitado a salir dos veces Cuando me encuentro con ellos dos En alguna fiesta Alguna reunión Siempre nos llevamos de lujo Y esta chica nunca ha intentado Nada comprometedor O sea no le insinúa nada No dice nada Y si llegan a encontrarse solos Pues tampoco Pero pues aquí nos dice Que no sabe que onda O que pensar O sea a lo mejor Quieres ser tu amiga ¿No? Verte como Como superamiga Entran superamiga O entran una serie de variantes Así como de Me voy a ser amigo del amigo Para que entonces Le pueda sacar toda la sopa De este desgraciado También digo ¿Qué variantes hay? Yo creo que también sería muy bueno Otra vez Una pregunta así como Ok ¿Quieres que salgamos alguna vez? ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto ¿No? ¿Para qué Juanita? Sí O sea ¿Para qué? O sea Está padre O sea si me caes bien Como plantea él aquí Estamos en reuniones Perfecto Pero ¿Para qué tú y yo? Juntos ¿No? Solo Cuando podemos salir los tres ¿No? Cuando podemos salir los tres O lo hacemos Pero ¿Para qué? ¿No? O sea No tengo problema ¿Para qué? Claro Para que también ella Se ponga en sintonía O te ponga en sintonía Al menos de que quiere ¿No? Sí A lo mejor te dice ¿Sabes qué? Te quiero dar unos besotes Bueno pues ahí sí ya Entraría a tu criterio Claro Nuevamente En esa cuestión de Pues si tú quieres Y pues estás dispuesto A lastimar la amistad ¿No? Que tienes con tu amigo Pues ya sería muy tu decisión Sí, si acata las consecuencias Adelante ¿No? Exactamente Pero yo creo que sí Yo creo que esto contesta Lo que dices ¿Para qué? ¿No? Porque pues bueno La pregunta lo dice tal cual Se llevan bien ¿No? Puede estar ahí su amigo Supongo de este cuate La novia Los tres ahí bebiendo Y todo Pueden encontrarse Yo creo en la misma fiesta Este chico y la novia En el baño No pasa nada Pero bueno No sé si por fe No sé si por un mensajito Algo vamos a salir ¿Para qué? ¿Para qué? Y ser muy concretos Y muy claros En ese sentido Que eso es lo que hace un alfa Que ya tiene una parte interesante Un alfa también se ve bien Con la gente Y está bien Claro A lo mejor simplemente Quiere ser tu amiga ¿No? Sí Y no quiere nada sexual O platicarte algo ¿No? Tal vez con que no esté el camarada Ahí escuchando Por eso pues pregúntale ¿Para qué? Estás en Código Alfa Regresamos al último bloque Esperemos que te estés Divirtiendo Con nosotros Con nosotros Y como nosotros Regresamos Vámonos a Abraham Al siguiente corte Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Agro de la condesa Tintas tus oídos Y en la condesa Alcance tus oídos De la condesa El futuro noventa Alcance tus oídos RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx Y bueno pues estamos con Otro tema y otra pregunta Que me parece bastante interesante Dice este amigo que nos está escribiendo Aquí por las redes sociales Que tiene Hay una chica que le gusta A él pero también a sus otros tres amigos O sea estamos hablando de la abeja reina Y cuatro tipos alrededor de ella ¿Cómo puede hacer para Él quedarse con Ella? O sea ella es como La hembra alfa en este caso Entonces donde cuatro Están ahí. ¿Tú qué harías Eric? Para quedarte con ella Me suena de momento a amor de tres Es una mala relación Ya sabe esa canción Este Híjole Pues yo creo que está difícil porque Bueno por un lado Si logras quedarte con esa chica Automáticamente creo que Buscas como O encuentras enemistad con tus otros dos camaradas ¿No? No creo que tan fácil lo acepten Digo los tres Otros tres Otros tres Porque son cuatro Ah ok Los otros tres te los echas al plato ¿No? Porque es como Ah este brother ¿No? O sea ¿Qué hizo? ¿No? Para ganar Y por otro lado Bueno o sea Si no te interesa tanto Como esa parte Y realmente sientes que esta chica Pues vale la pena Pues bueno Yo creo que arriesgate Yo creo que esto es muy común ¿No? O sea esto es muy común En escuelas ¿No? Inclusive trabajos En trabajo Donde de repente si hay una mujer muy atractiva En donde a lo mejor hay un grupo de Tres, cuatro, cinco, seis, diez hombres Que pues obviamente quieren ¿No? Con ella Y aquí lo que plantea Son Son Mis amigos ¿No? Claro Los otros tres Perfecto Son cuatro Yo haría esto Yo hablaría con Primero Con los tres Claro Hay que ver quién eres Qué personalidad tienes ¿No? ¿Cuál eres? ¿Quién es el alfa de tus amigos? ¿Tú? No Porque también habría que ver O sea quién es el rey de la manada ¿No? De esos cuatro Y en estas cuestiones ¿Quién mueve? ¿Quién es el que mueve? O sea como tal Tú eres el que mueve Tan simple Como que Un día Lo sientas ¿No? En un bar En la oficina En la escuela Donde sea Le dices ¿Saben qué? Me gusta Vamos a ponerle el nombre Itzel ¿No? Está muy guapa ¿No? Claro Perfecto Quiero con ella Seguramente ellos Algunas Lo saben Lo han mencionado Ay está muy guapa Ay estaría padre Andar con ella No sé O a lo mejor Alguien ya lo hizo ¿No? De los otros amigos Entonces bueno Te plantas Y dices ¿Sabes qué? Quiero con ella ¿No? ¿Cómo ven? Voy a intentarlo Y ¿Cómo ven? En el ¿Cómo ven? Es No necesito su aprobación Sino más bien es Les estoy avisando ¿No? O sea que yo voy a ir Aunque yo sé que ustedes están bien Claro Primero porque también creo que si Como que hacerlo a escondidas ¿No? De tus amigos Porque también en realidad esta historia de Ay me voy a esconder de mis amigos Para que no se den cuenta Claro No es muy alfa que digamos ¿No? Es como medio Medio beta Medio No es muy coherente Medio cobarde Medio cobarde Medio cobarde Entonces enfrentas a las dos partes O sea primero enfrentas a la parte de tus amigos ¿No? Que van a seguir siendo tus amigos seguramente Y después enfrentas a la otra persona O en este caso a esta niña ¿No? Entonces ya O mujer Entonces sabes que Hablas con ellos Y después hablas con ellos ¿Sabes qué? Mira te quiero invitar a salir Y tra 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 Y después bueno pues ya Vamos a ver cómo sea la relación Claro Muy simple ¿No? Porque qué tal si tú no eres el alfa Si el que le gusta es Juanito Y a lo mejor ahí te enteras ¿No? Si, si A lo mejor ahí te dice ¿Sabes qué? Es que mira yo me llevo muy bien con todos Pero en realidad El que me gusta es tal O ninguno Si, así Muy simple ¿No? Así exactamente Mira los cuatro ¿No? Ok Se van ¿No? También puede ser Porque a mí el que me gusta es un tipo de otro lado ¿No? Claro Y yo creo que también Bueno por ejemplo aquí hay un indicador Que nos dice O sea son cuatro personas Pero no sé si tú estarás de acuerdo Que a lo mejor dentro de la convivencia Cuando están los cuatro con ella Debe de haber alguna persona Que sea como la más aventada ¿No? Como una Si sea la que casi casi siempre se sienta al lado ¿No? La que le habla La que le pidió el número primero Entonces yo creo que si lo vemos por el lado de a quién voy a lastimar Yo creo que nada más sería a un güey A uno de tus amigos No a todos Todos quieren o buscan algo con ella Pero no sabemos qué Si es una relación Si es una relación O solamente mantener ahí O buscar y tener sexo Y si se lastima no pasa nada No es su pareja No le estás bajando la novia a nadie Nada más es una ilusión Entonces creo que puedes observar eso Y decir bueno pues nada más es a Pedrito Así que Pedrito que chingue a su madre ¿No? Y voy yo ¿No? Entonces yo voy a hacer mi lucha por mi lado Y si logras conquistarla Si logras ganar su amor Su corazón Pues ya ganaste ¿No? Yo creo que habrá otros dos camaradas Que van a entender la situación Y al contrario después te van a decir Te la estás pasando bien Tú eres el bueno Tú eres el bueno Exacto Bueno pues para esto es Código Alfa Para que nos vayamos haciendo hombrecitos todos Gracias por acompañarnos Los esperamos la siguiente semana En la cabina está Abraham Romero Muchas gracias Abraham Vámonos de aquí Nos vemos ¡Gracias!